Contrarrelatos del Pacto por la Salud y la Vida Grupo de Salud Pública Contrarrelato número 3 Atrevámonos a soñar, atrevámonos a cambiar el sistema de salud indolente que tenemos. Digamos no a un sistema de salud que diferencia entre pobres y ricos y nos impone barreras para acceder a la atención. La enfermedad con plata es una cosa y la enfermedad sin plata es otra. Voz de trabajador del sector salud Pues que todos tenemos derecho a tener un buen servicio de salud el cual no nos están brindando en estos momentos. Voz de paciente De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Salud Al día 7 de octubre, de las 27.175 personas fallecidas por COVID-19 2.976 no tuvieron ni un día de hospitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas que en nuestro país murieron por COVID-19 11 de ellas llegaron tan mal a los hospitales que murieron ese mismo día ¿O murieron en sus casas sin recibir atención? Esos son los datos oficiales reportados, pero sabemos que hay muchas más muertes que ni siquiera han sido registradas. Y entonces nos preguntamos ¿Todas las personas que murieron en sus casas recibieron atención médica adecuada y oportuna? ¿Cuántas de quienes fallecieron en casa tomaron la decisión de quedarse allí? ¿Cuántas intentaron acceder a los servicios pero la atención les fue negada o dilatada? ¿Y cuántas se quedaron esperando la asistencia o los resultados de la prueba? ¿Por qué nos hacemos estas preguntas? Desde hace más de 25 años, con la Ley 100 de 1993 que creó el Sistema de Seguridad Social en Salud en el país se viene denunciando que estar afiliado al sistema es decir, tener EPS bien sea del régimen subsidiado o del régimen contributivo no asegura el acceso a los servicios de salud. Las principales barreras que enfrentamos cotidianamente colombianos y colombianas de casi todos los grupos sociales son las barreras administrativas que llevan a miles de personas a instaurar acciones de tutela lo que prácticamente se ha convertido en un trámite necesario para lograr la atención en salud, sobre todo de alta complejidad. Pero, ¿por qué las empresas que nos afilian y tienen el deber de atendernos nos imponen barreras? Varios estudios han mostrado que detrás de la demora y la negación de los servicios está en el inmenso lucro y la corrupción que han caracterizado al sistema de salud que nos impuso esa Ley 100 y que tenemos que derrocar. Nos inundan de trámites. Que lleve la autorización. Que la suba a un sistema. Que falta llenar los documentos del Comité Técnico-Científico. Que faltó la copia del documento de identidad. Que el servicio no está en el POS. Que no hay contrato. Que la EPS no ha pagado. Que vuelva el próximo mes cuando haya agenda. Etcétera, etcétera, etcétera. La situación suele ser peor para las personas más pobres del régimen subsidiado. Muchos de esos trámites implican que vayamos de un lugar a otro. Que no podamos trabajar uno o más días. Y que gastemos dinero en transporte y fotocopias. Lo peor de estas barreras es que cuando nos niegan servicios de consulta, exámenes o medicamentos. Lo que realmente hacen es negarnos nuestro derecho a la salud y también nuestra dignidad. Nos sentimos maltratados y humillados. Y eso genera enorme sufrimiento psíquico y social. Además, las limitaciones del acceso a los servicios empeoran el estado de salud de las personas. Y ocasionan que algunas incluso mueran sin atención adecuada, oportuna y de calidad. Si esto es así, entonces ¿de cuántas muertes evitables son responsables las EPS? ¿Será que esta situación ha empeorado durante este periodo de COVID-19 y epidemias múltiples? Son muchas las historias conocidas. El vecino que murió sin recibir la orden de quimioterapia. La persona que ha tenido que esperar meses para que se le haga una cirugía. Y cuando llega el momento, el problema de salud se ha agravado. O el amigo, amiga o familiar que tuvo que interponer una acción de tutela para ser atendido. La lista de no atenciones y, por tanto, de vulneraciones del derecho a la salud parece interminable. Y ahora, con la pandemia, las cosas están peor. Porque se reparten menos turnos para la atención, se cierran servicios por riesgo de contagio, se retrasa la entrega de medicamentos de los enfermos crónicos, no funcionan los programas regulares de promoción y prevención y se recomienda el autocuidado y quedarse en casa. Por ello, es razonable que entre la población se generen desconfianzas y dudas sobre si los consejos frente a la pandemia obedecen a criterios clínicos o más bien a imposiciones de cuotas de atención para que los intermediarios del sector se enriquezcan aún más a costa de negarnos los servicios. En este sistema que convirtió la salud en una mercancía, debilitó los hospitales públicos y les quitó a los médicos el liderazgo sobre las decisiones, la salud no es un derecho y negar servicios es rentable. Sin embargo, pese a todo el sufrimiento que ha producido esta mercantilización, actualmente se está tramitando en el Congreso de la República el proyecto de Ley 010 no para mejorar, sino para profundizar aún más la privatización de la salud, obligar a los colombianos a comprar seguros, limitar la acción de tutela y deteriorar las condiciones de los trabajadores del sector. La única forma de avanzar es acabar el modelo de la Ley 100 e instaurar un sistema público, universal, único e intercultural como el que existe en muchos otros países del mundo. En este sistema no se necesitarían las EPS ni comprar seguros, solo se necesitaría ser ciudadano o ciudadana. Por eso, imaginemos por unos minutos, cerremos los ojos y pensemos que otra Colombia es posible. Un país donde contamos con un sistema de salud verdaderamente universal que nos garantiza el derecho a la salud. Un sistema con presencia real en las comunidades rurales y en los barrios periféricos de las grandes ciudades donde somos excelentemente atendidos independientemente de cuánto dinero tenemos, de nuestra orientación sexual, color de piel, de dónde venimos o cómo hablamos. Un sistema de salud que reconoce igual valor a la vida de todos y todas. Atrevámonos a soñar. Atrevámonos a cambiar este país y este sistema de salud para que cada vida importe. Seguramente en ese otro país reiremos y celebraremos la salud y la vida, las nuestras y las de quienes han partido.